El próximo 19 de junio llegará una nueva entrega, la segunda, de las experiencias mototurísticas creadas esta temporada por la Liga Galega da Moto de Campo. Tras el paso por el Concello Burensano de Xunqueira de Espadañedo, la aventura Rove se traslada ahora a la provincia de Acoruña con la espectacular cita de Oval de Narón. Una experiencia que a falta de 15 días para que de comienzo cuenta ya con más de 80 participantes, unas inscripciones que previsiblemente superarán a las del primer asalto. Una aventura de navegación que cada vez se hace más nacional ya que a ella acudirán pilotos y equipos llegados de todos los puntos de la península ibérica y de las islas, con la presencia de pilotos canarios. Equipos dacarianos seguirán llegando a Galicia interesados en esta nueva modalidad y tras la participación en Ourense del Club Riojano Aventura Tuarec, está previsto que acuda un conocido equipo de Valencia y Murcia. Y es que el atractivo de la zona a recorrer por los amantes de la navegación bien lo merece. Los 280 kilómetros de los que se compone el recorrido transcurrirá por zonas tan espectaculares como la propia Ovaldo Narón, pero también Ortigueira, Aserra da Capelada o los acantilados de San Andrés de Teixido, los más altos del continente europeo. Así que no te pierdas esta aventura, puedes inscribirte a través de la web de la Liga, www.ligadamoto.com.